Sí, Glenda, buenos días, aquí en Guatemala, yo me encuentro ubicado en Tantenango, Tantenango es la segunda ciudad en importancia del país. Es en la costa. Acá se sintió un movimiento que es lo que nosotros en español le podemos llamar terremoto, ¿verdad? Un movimiento muy fuerte. Terremoto, sí. Y usted está precisamente ahí en la costa, en la zona de la costa de Guatemala. Yo me encuentro aproximadamente a unos 100 kilómetros de la costa, donde supuestamente ha sido el epicentro. Bueno, y cuéntenos lo que usted vivió, con quién estaba, y en este momento, ¿qué puede observar alrededor? Bueno, sí dice que ahorita el movimiento que pasa aproximadamente en 30 minutos fue bastante fuerte. Se nos movía el piso, se movían los edificios, las casas, una gasolinera cercana, el techo se movía para todos lados, la gente entró en pánico, las mujeres salían corriendo, llorando, en pánico, y después nos hemos quedado incomunicados. No hay, virtualmente acá están recién regresando lo que son líneas telefónicas e internet. Así que la información que hemos podido conseguir es el epicentro frente a las costas de Guatemala, aproximadamente a 100 kilómetros de acá, y con una magnitud aproximada de 7.4, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, la verdad que lo veo bastante para la situación que ustedes han estado viviendo en estos últimos minutos. Le agradecemos su acuanimidad y que haya, y que se esté comunicando con nosotros. Por favor, no nos deje para que nos siga relatando lo que se está viviendo. Bien, seguiremos muy atentos a la información que en el ámbito internacional y concretamente en Centroamérica se está generando con estos sismos que se han registrado. En principio, la información en Guatemala, en México, y también habría tenido alguna repercusión en Costa Rica. Ya seguiremos informando. Son las 12.42 minutos. Son las 12.42 minutos.